Esta noche nos encontramos en la arena Verdugo Nazi Y que mas con los de Ocotlan, Jalisco Que vienen a imponer su ley esta misma noche Que con Meta Galáctico Y con mas luchadores que están presentes esta noche Con Puma Así es, venimos a poner el orden Aquí en la arena Arena Verdugo Nazi Aquí donde venimos Aclamando nuestro lugar que debemos Aquí en la arena Nazi, cabrones Si, vamos a venir a derrotar uno por uno Que se vaya atravesando Vamos a darle para abajo y darle para arriba nuestros nombres Aquí se demostró hoy Que los de Ocotlan Somos mejores Ocotlan estamos Para mostrar a todo México México, Guadalajara En arenas donde quieran Jalisco, Coliseo, Arena Roberto Paz Aquí estamos los de Ocotlan Y vamos de uno por uno Vamos a demostrar Quienes son De Ocotlan, Jalisco Platiquen sobre la afición de allá de Ocotlan, Jalisco La arena Dinastía Cordero Así es De hecho, cada semana Los días sábados También hay funciones allá Donde compartimos gente Tanto de aquí de Guadalajara Como de otras regiones Y se pone bueno Los días sábados Arena Dinastía Cordero Ocotlan, Jalisco Impresionante Ahora viene arrasando con todo Rebató la máscara Lo que es Cometa Galáctico Así es, así es Esa máscara Si él se propone Aquí la podemos aventar Para el día del aniversario Señores Ocotlan contra Guadalajara Esos raquetazos Machetazos que jugaste Frente a Cometa también Aquí Topó con pared Mijo Ocupo más No un pinche chamaco Ocupo uno macizo Macizo Que nos demos Aquí hay duro Mijo Están preparados Para los nuevos rivales Que se vienen Eso es el principio Nada más De los luchadores Que están aquí En Guadalajara, Jalisco De Tonalá, Jalisco Pero hay más rivales Todavía Que pueden llegar Si, seguro que si Estamos preparados Para venirnos Con cualquier luchador Si Muchas gracias Felicidades Por esa lucha Y bienvenido una vez más Aquí en Guadalajara, Jalisco La Belén Amardugo Nazi Que se dan bienvenidos siempre Igualmente Gracias Gracias